¿Qué onda mi gente hermosa de YouTube? Acá el Seki YouTuber, ya saben que el Seki Streamer está acá O canal de Twitch, vayan a seguirme Tenemos stream todos los días, sin fallar nunca Así que si querés ver estos videos antes de que se suban a YouTube Veníte para acá, como la gente que está apareciendo acá en este chat Que estuvo antes que vos y ya sabe todo lo que está pasando Si querés estar al día con todos, veníte a Twitch, que te espero Hoy tenemos un video especial, ¿por qué especial? Porque ya vimos el video del Mr. Wayu comiéndose el pancho de 2 kilos Un desafío que tuvo con el Profe Clocker Y ese video cumplió la cantidad de likes que necesitaba Para que el Profe vaya a comer al canal de Mr. Wayu Una cantidad monstruosa de comida Así que estoy muy ansioso de ver la venganza de Mr. Wayu Hacia el Profe Clocker Así que nada amigos, sin más dilatación Vamos con el video A ver, me genera mucha intriga ver cuánta cantidad de comida Y qué comió exactamente Acá dice pichanga gigante Una pichanga gigante se comió amigo Quiero ver qué es exactamente una pichanga Porque no tengo ni idea Hola amigos, ¿cómo están? Mr. Wayu con ustedes Hoy día les traigo pichanguita Clásica en el sur de Chile Un plato para picar entre bares y todo el tema Que es una tumbita grande comida Kilito y medio, dos kilitos Y el Profe me desafió el otro día Con un completo de 2 kilos el hueón Casi me muero, pero se logró Me dijo, ok, si te lo comes Bueno, en el video llega a tantas reproducciones Yo me voy a tu canal a comer un plato hecho por ti Si quieres ver ese video, acá arriba te lo dejo Ahora, el Profe no sabe lo que viene Me pidió una preparación clásica del Mr. Wayu Con toda la gracia que tengo yo para cocinar Con harta grasa, harto sazón, harto sabor Y hoy día le vamos a hacer una pichanguita Caliente Como tiene que ser, 3 tipos de carne Bien sazonadita Bien planchadita la carne Una cama de papa frita Bien hecha, crojante Bien tostadita por fuera Como debe ser esta cosa Y con el resto de ingredientes Queso fundido Tomate Paltas Picles Aceitunitas Y nada, pues y cerveza para acompañar este platazo Veamos si el Profe es capaz de comerse estos dos Lo está disfrutando Mr. Wayu está disfrutando una locura este momento No sé si se dieron cuenta Está disfrutando una locura este momento Porque se va a vengar Me encanta, me encanta ver que el Profe va a sufrir esta vez 2 kilos de pichanga Porque el hombre me dijo 40 acá me como 2 kilos de comida Le dije perfecto Vamos a ver si es capaz Así que vamos a cocinar A gozar y a jugar en la cocina Y ya volvemos Lo primero que es la base de nuestra pichanguita Son por supuesto las papas Toda buena pichanga caliente y va con queso En este caso yo voy a usar este queso mantecoso Huevitos Voy a poner a cocer 3 o 4 huevos Para que se hagan duritos Infaltables Estos picles en vinagre Amigos, hey El coliflor No es el mejor picle de todos Sacando los pepinillos Sacando los pepinillos Que son lo que le gana Que no le gana nadie Los pepinillos en fetas de hamburguesa No son los mejores No es el mejor el coliflor Me encanta Me vuelve loco En los comentarios del video Quiero que me digan Cuál es el mejor picle de todos Cuál es el mejor picle para ustedes Para mí Coliflor Fuerte No le gana nadie En orden Coliflor, zanahoria Y el pepinillo en rodajita El típico de McDonald's De hamburgueserías Ese no compite Ese es como Es como preguntar Cuál es el mejor dibujito Animado de la historia Y que hagas competir a Dragon Ball Dragon Ball no compite Está fuera de concurso Es el mejor Lo otro que no puede fallar Es esto Aceitunas Que más lleva La buena pichanga Por supuesto Tomatito Y la infaltable palta Oro verde Como dirían por ahí Hoy día Primer tipo de carne Por supuesto Una longaniza Siempre tiene que llevar Un muy buen pedazo de vacuno Aparte de nuestra posta La otra carne que lleva Es chancho Infaltable el merken Que a mí me fascina Pimienta También Que buen pimientera amigo Un poco de paprika Este que es un formato El ajo que me encanta Que es ajo en escama Un poco de cebolla Seca así también en escama Queda muy buena Bueno Orégano seco Sin problema Como les dije Tengo un pedazo de posta Te viene con su tapa Pero la tapa es bien sabrosita La posta Así que con cuidado Vamos separando Uy amigo La pinta hermosa Que tiene el color Esa carne ¿No? Terminamos con el vacuno Seguimos con el cerdito Hacemos el mismo proceso Y lo último Que nos falta Por picar Esta longaniza Que me fascina Y me encanta Ah Mirá la corta Antes de cocinarla Nuestra longaniza Para adentro también Aquí tenemos Nuestra preparación Lo primero Un poco de paprika Uy amigo Se viene un adobo hermoso Me parece Fijimos ajo Le vamos a mandar el ajo En escama Es generoso Este se va a rehidratar Y va a su Hortar un sabor Fenomenal Orégano También generoso Esta cebolla Merken Eso es merken Con ganas Yo siempre tengo Vinagres preparados Le vamos a poner Un chorrito de vinagre También le vamos a poner Un chorrito de cerveza Pimienta Que nos puede faltar un poco Que no lo hemos puesto Le ponemos un poco de sal Y ahora A ensuciarnos las manitos Vamos para adentro A revolver La idea es que se mezcle Todo esto bien Se mezcle los sabores ¿Cómo lo prepararán? Me genera mucha intriga Cómo lo preparan Ahora muchachos Esto lo vamos a dejar reposar Una horita por lo menos Y de ahí se va la plancha Fuego a fondo Así que nos vemos En un rato más Nuestras papas Miren Aquí yo peleé Dos kilitos de papa Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos la papa Sale al tiro Y amigos Que a media hora Para que llegue el profe Y este huevón Aún no sabe El espectáculo que le toca Vamos a empezar Al tiro A calentar la plancha Que maravilla Y el aceite También Un chorrito de aceite Como que no quiere la cosa Y las compañeras De tanto De tanto huevón Un plancha Hola gente Les hago una pausa En el videito Para que recuerden De suscribirse al canal Darle like Y comentar el video El 68% de la gente Que mira los videos No está suscripta Así que fijate Que capaz que no te diste cuenta Y vos no estás suscripto No seas boludo Anda ahí abajo Apreta el botón Que es rápido Gratis Y encima es muy fácil Y al lado Tienes una campanita Si la activas Mejor todavía Porque te llegan las notificaciones Chao Te dejo con el video Así que partimos Al tiro nomás A la plancha Poesía Como suena Esta huevón Uy amigo Mira la pinta Que tiene eso Guayu Te amo 10 grados más O sea 2 o 3 minutitos más Y a freír Miren amigos Aquí vamos consiguiendo Ese doradito coquetón Que andamos buscando Y nuestro aceite Está a la temperatura Que necesitamos Está caliente Esa huevón Concha Tu madre Me queme Cuidado Ay no cae La zorra No amigo No pasa nada No pasa nada No se asusten Solo es un poco de aceite Miren como voy botando juguito Todo esto Un aroma Que ni se los comento El profe no va a saber Que mierda va a comer aquí Viste que muchas veces Se preguntan Che Como se llama ese corte En Argentina A veces pasa Que el corte No es el mismo ¿Por qué? Porque en Chile Por ejemplo Cortan la vaca No cortan la media res O sea Cortan la vaca Al medio Literal Nosotros cortamos la vaca así Y yo la cortan horizontal Así que los cortes Por ejemplo Cambian mucho Porque por ahí Nosotros lo que llamamos Vacío Ellos en realidad Es mitad vacío Mitad otra cosa ¿Entienden? Que es el corte de ellos Que tiene otro nombre Entonces amigo Miren Cambiamos de lado Las papas Para que tengan fuego Más fuerte Uy amigo Que pinta esas papas Boludo Miren Lo sexy Que se ve Esa fritura Buena pinta Esas papas Boludo Ahí bien doradito Como debe ser Prendemos fuego a fondo Y se acuerdan Los 250 gramos De quesito granulado A fundir Con ganas y cariño Ahí se alcanza a ver El peso De esta cosa Así que voy a empezar A armar esta joyita Lo primero Papas fritas Genero Es una buena cama Bien bonita Aquí la papa Oh Venga hermosa Papas fritas Boludo Hermosa Que meto 50 gramos De papa frita Te digo Me dan O sea Sinceramente Me dan muchas más ganas De comerme esto O sea Me decís Che Tienes que elegir Dos kilos De esto El pancho De dos kilos O estos dos kilos Mucho más esto Con la variedad Amigo Una pinta hermosa Si llevamos un kilo Vamos a ponerle Estos que sí O sí Tienen que ir entre medio Todo ese vinagrito Yo sé que al profe Le gusta la jie Se quieren mandar Toda la jie Que hay acá adentro Aceitunitas Esta hueá Sin huevito duro No puede ser pichanga Así que los huevitos Por aquí Por allá El profe Se va a quedar de raja Cuando vea esto ¿Puedo más tarde de la pesa? Se va a pesar dos kilos Descuida Porque pesaba 650 gramos Antes de que se reinicie la pesa Se me reinició la pesa Pumón Y en 600 gramos Cuando paré Cuando se me reinició la pesa Y lo último Pero no menos importante Nuestro queso Fondido Arreñado Uuuu Mir What the fuck Tenemos 9,81 ahí ¿No es cierto? 3,500 kilos Con tabla La tabla pesa un kilo o siete No, no tenía Ya, ha pesado dos kilos Tú, hueá Relájate Profesor Miren la belleza del profeo What the fuck Mr. Guayo ¿Usted me quiere matar? No, no, no ¿Qué es esto? Oye, se bonito, ¿no? No, no ¿Usted es una pechanga? Sí, una pechanguita No, no, no Aplausos a Mr. Guayo Por favor No, no, no Qué maravilla me hizo ¿Y esto con queso? Con quesito fundido ¿Qué chiquita con queso? Ay, ay Un poquito para altarme Un poquito para A ver, no sé cómo deberías por ahí Qué maravilla Oye, ¿cuánto pesa? Qué monstruo, como te lo tienes Bueno, voy a poner el crinómetro A ver cuánto le hago y en cuánto tiempo Acción Y como hice mi boleta A cagar el pinchito A ver qué chiquito y moscoso A ver, voy, voy A poner la papa ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, profesor? Está muy rica, güey Está para compartir entre unos Cuatro, ¿eh? Cinco En esta época no se puede compartir Buena excusa, güey Que se tenga para cada uno Sí, una salsita para bajar Porque si no morís, ¿eh? Me parece estupendo Lo veo ahí muy hambriado Yo creo que no se lo come ni en pedo Ni en pedo Para mí el profe no llega No llega Ya, ya, ya Ya está sufriendo Ya está sufriendo Ya está sufriendo La está pasando muy bien, güey Yo diría que hasta un kilo dos Kilo cuatro es fácil, güey Pautísimo, güey ¿Cómo escondelo ahí atrás, güey? ¿Qué triunfo será el rechero? ¡Ay, ya está! No, no llega ni en pedo Ni en pedo, ya Si se quiere comiendo Voy a vomitar, güey Lo que debo decirle es que Es harta comida, güey A ver cuánto le hice A ver cuántas millas le hizo el profesor Estamos arriba de la mesa Dos kilos cuatro treinta y siete ¡Un kilo tres! ¡Casi! ¿Un kilo tres, güey? ¡Oye, eres menor! No es menor Es harta comida Cuántas kilos Es como lo que le hiciste Vos a la hamburguesa, güey Ahora me tengo que comer a piscis, ¿eh? Amigo mío, gracias por venir Muchas gracias a usted, mister Ahora entiendo por qué sufrió tanto Con dos kilos de... De completo Si uno piensa que es poco Pero de verdad no es tan poco, güey ¿Sabes qué? A mí es una locura Gracias, profesor, por venir Chao Gracias a ti Está muy rica la pichanguita Me alegro que le haya costado, amigo mío Me alegro Unas tres, cuatro horas más ¿Continúo aquí? Sí, sí, no Se lo voy a secar Amigo, excelente Bueno, hermosa la cocción La preparación me encantó Muy linda mezcla Las papas fritas, amigo Una pinta Las fritas esas Bien crocantes Yo creo que no lo hubiera O sea, seguramente es así La clásica pichanga chilena, ¿no? Pero yo creo que quizás Hubiera preferido sin chorizo Cerdo, carne Y capaz que cordero Algo de eso Un poquito de cordero Hubiera estado bueno Para cambiar por el chorizo Para no tener... El gusto del chorizo No es un gusto muy fuerte Y invasivo Y tampoco le hubiera puesto El queso, amigo El queso me parece una... Creo que el queso Es la sentencia de muerte, amigo El queso ahí Es la sentencia de muerte Te mata Me encantó Me encantó ver sufrir el profe Perdón, profe Te quiero un montonazo Pero me encantó ver Que se pueda vengar Mr. Guayu Nada, amigos Recuerden que como siempre Todos los videos que reacciono Están en la descripción De cada video Siempre pongo el canal Y el video que reaccioné Los amo Gracias a todos los que Disfrutaron de este video Espero que les haya gustado Y si les gustó Ya saben Suscribirse Y activar la campanita Para que lleguemos Al objetivo de los 100 cantos De fin de año Recomienden el video A un amigo Recomendáselo Agarrar a un amigo Y decirle Oye, amigo, mirá ¿A vos te gusta el asado? Sí Buenísimo Mirá acá Este gordo Nazi Altas reacciones Altas recetas Altos videos Amigo, ¿te gusta el asado? No Amigo, no importa Mirate este video Este gordo Altas reacciones Altos videos Altas recetas Recomendáselo igual Amigos, los amo Recuerden dejar el comentario El like Y como les dije recién Compartir Nos vemos en el próximo video Chau ¡Suscríbete!